Y desde ahora te pido perdón por si me vas saliendo en la calle Antes que digas todo estará bien, escucha cada detalle Más no me juzgues por lo que fui, fue diferente cuando te vi Solo ponte en mi lugar Si me toca perder, si me toca perder, ayúdame a ser fuerte Solo quiero entender, déjame saber si para ti soy suficiente Pues tengo miedo, que como yo jodí pues me jodan a mí Y no te niego, que en el pasado corazones yo rompí Siéndote sincero, antes pensaba en mi primero Pero yo no, busco algo mejor Antes era yo el que siempre estaba en la calle Es que nunca fui un hombre de detalle Pero contigo es diferente, no sé en lo que me convertí Y yo me arriesgaría a tenerte, porque no quiero estar sin ti Y si me toca perder, si me toca perder, ayúdame a ser fuerte Solo quiero entender, déjame saber si para ti soy suficiente Pues tengo miedo, que como yo jodí ahora me jodan a mí Y no te niego, en el pasado corazones yo rompí Siéndote sincero, antes pensaba en mi primero Pero ya no, busco algo mejor Si me toca perder, si me toca perder Ayúdame a ser fuerte Solo quiero entender, déjame saber Si para ti soy suficiente Si para ti soy suficiente Pues tengo miedo Que como yo jodí, pues me jodan a mí Y no te niego Que en el pasado corazones yo rompí Siéndote sincero Antes pensaba en mi primero Pero ya no Busco algo mejor En el pasado baja Subtitulado porариbole